Hoy estuve pensando olvidarte y comprendí que no te puedo sacar de mi corazón. Solo quiero decir cuánto te extraño a través de esta canción. Si ya no puedo verte, necesito olvidarte, duele recordarte tantas veces desde que dijiste adiós. Te fuiste de repente, tal vez no supe amarte, me siento confundido, estoy perdido, desde que dijiste adiós. Llevaste todo, dejándome solo, de mi almohada un par de sueños y de mi vida la ilusión. Arróncame el dolor que hay en mi corazón, tus besos que aún extraño hoy, porque me quemaste el recuerdo que dejaste en mi interior. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor, el tiempo que vola en tu cuerpo, haciéndote el amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor, el tiempo que hubo en tu amor, el tiempo que hubo en tu amor, el tiempo que hubo en tu amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor, el tiempo que hubo en tu amor, el tiempo que hubo en tu amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor, el tiempo que hubo en tu amor. Haciéndote el amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor, el tiempo que hubo en tu amor, el tiempo que hubo en tu amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor. Arróncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor.